Sin duda alguna Karen Sevilla no se está atrapando toda la atención de todos los usuarios en redes sociales y además de eso los televidentes del canal RCN que se ven en la casa de los famosos. Recientemente tuvo la visita de su novio Neider quien llegó a la casa y le dejó unas palabras dándole consejos para que cambie su manera de actuar y de responder dentro de la casa. Esta parece que le entró por un novio y le salió por el otro al otro día y volvió a tener un altercado con Marta que ya le había advertido sobre ella, que no le parara bolas o que buscara otra manera de responderle. Obviamente las redes sociales no se quedaron calladas y empezaron a decir que el novio se sentía bastante avergonzado, que no tenía un punto de comparación, que no sabía en él cómo está con ella. Si es una persona que se ve tan tranquila, tan centrada y Karen es como tan explosiva. Y que supuestamente él buscaría la manera de buscar cómo Karen pueda cambiar y está ayudándole mucho en las redes sociales, defendiéndole, haciendo videos donde la apoya, busca cómo limpiar un poquito su imagen. Pero la única que puede hacer eso realmente es Karen Sevillano. Ya esta semana prometió que iba a cambiar, que iba a empezar de nuevo, que iba a ser otra persona. ¿Qué pasará con Karen? Déjenme saber en los comentarios.